Pero ahora lo quedó, se fue con tu máscara, ¿ahora qué es lo que sigue? Mira, yo ya sabía en qué me metía. Como yo lo comentaba, los guerreros son demasiado peligrosos. Yo sé que me estoy metiendo, como él lo dice, entre las patas de los caballos. Pero ok, esto fue un cali nada más. Esto fue a ver qué tanto traían. Dejé, dejé. A la gente lo agarra muy bien a él. Ok, a mí no me importa que me sigan aguchando. Yo lo que quiero es desempeñar mi trabajo al 100%. Al lado de mis parejas que hicieron un gran trabajo. Lamentablemente nos llevamos la victoria de esa manera. ¿En verdad a esa máscara le pertenece al guerrero? Claro que no, claro que no. Yo lo he comentado. Que venga y me la quite. Pero de a veras. No con esos finales donde me gana y él, aunque pierda la lucha, lo que quiere es llevarse esta máscara. Que le cueste, y le va a costar mucho. Y como lo comento con mis parejas, vamos a llegar a lo más alto. Mira, yo creo que cabe aquí algo recalcándome, muy fuerte. La verdad yo no sabía que Niemala Roja se había hecho del bando de los técnicos. Estaba un poco indeciso, ¿no? Porque la verdad, yo lo hice muchas veces contra él. Sé de la calidad de Niemala Roja. Pero hay un punto muy importante. Él, él conoce bien a los guerreros. Él conoce sus debilidades, sus fortalezas. Y yo creo que aquí al lado de Ángel de Oro, de su seguidor, el príncipe de plata y oro, vamos a seguir saliendo con la victoria. Y guerrero, si quieres esta máscara, apuesta la cabellera contra su máscara. Ángel de Oro, después de mucho tiempo, ahora sí reuniéndose en la misma esquina. Claro que sí, hoy demostramos que le podemos dar batalla a esa tensa y a muchas más. Hoy estuvimos al nivel de los guerreros. Último guerrero, lo que se da, no se quita, como lo dijo. ¿Quieres esta máscara? Ven y quítasela. Pero tú tienes a tu carnalito chulo y a Euphoria, pero Niebla Roja también tiene a la gran figura de la lucha libre, que es místico, y a su hermano, al hermano de sangre de Niebla Roja. Así que, a como nos toque. Niebla Roja, pero guerrero, ¿te vio esta máscara? ¿Qué te ha gustado, Niebla Roja? Yo creo que tú te has ganado el aplauso de la gente, el abucheo de la gente. Yo creo que, mira, aún así estando del bando de los técnicos, la gente te sigue idolatrando, te sigue gritando, y ahora más al lado del príncipe de plata y oro, místico. Claro que sí, yo sé que me va a costar mucho trabajo que la gente me acepte en el bando de los técnicos, pero estamos desempeñándonos al 100%, como te digo, seguiéndonos preparando para lo que se venga. Así como te ganaste los rudos, así, te vas a ganar a los técnicos, con hechos y no con palabras. ¿Será una nueva tercia, los tres? Claro que sí, tú lo estás viendo, aquí lo que decide no somos nosotros, el que decide es el público. Si este público hoy le gustó esta tercia, vamos a seguir para adelante. Niebla Roja, allá con los guerreros había más experiencia, aquí estás al lado de dos compañeros más jóvenes, ¿dónde te sientes más acoplado? Ahorita este es el momento perfecto, yo tengo bastante experiencia, ellos también llevan la luna recorrida, como lo comenté, cuando empezamos de dúo mi hermano y yo, pues estábamos un poco verdes. Ahorita tenemos bastante experiencia, bastante luna recorrida, qué mejor con la figura del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, ahorita justamente sentí los castigos que nosotros hacíamos, entonces nunca los había sentido, la periquera, los golpes del último guerrero, pero me gusta, me gusta, me gusta eso, para igualmente en el gimnasio seguirme preparando, seguir aguantando y hasta que lleguemos hasta las últimas consecuencias. La noche de hoy pasó una gran cosa, Místico y yo le dejamos la brecha abierta en el final, a último guerrero y a Niebla Roja, para que se quedaran solos. El guerrero demostró que no tiene recursos, por eso le arrebató la máscara, se desesperó, ya no tuvo, eso, eso significa que también estamos, como quien dice, dando también de qué temer. Niebla, ¿monificarás tu máscara? Para nada, para nada, ahora ahorita me doy cuenta de lo que vale mi máscara, entonces, como lo comenta, me dejaron el final con él y no tuvo otro recurso más que quitármela, ese es su coraje que tiene ahorita, entonces le va a costar, no importa que no me quiera ganar él con sus castigos, que son demasiado fuertes, los estoy esperando, no quiero que me gane de esta manera, nada más así quitándome la máscara. ¿Qué tan cerca está Daniel? Yo creo que nos dejemos de tantas palabras y preguntas, bla, 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 último guerrero, si quieres la máscara, ya te digo, búscala, apuéstala, no la quites como sabemos que con tus rudezas, él conoce de tus artimañas, él conoce todo lo que haces, todo lo que sabes hacer, entonces, mejor pídelo un mano a mano, mejor apuéstasela bien como hombre que eres, porque tú mismo estás viendo que esta máscara te duele, que la trae ni una roja. ¡Gracias!